¡Oh! 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 Sabe bien que yo te estoy amando Y esta fiebre de amor que siento Hay dos, tres, siete y me está quemando Sabe bien que no cambiaste todo Desde el momento en que te conocí No te importa de cualquier modo Y yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento que te estoy besando Siento que eres en mi vida Siento que mi felicidad Siento que de cualquier modo Siento que te voy a amar Si tú lo cambias te estoy Esto no para mí Si te importa fiero de moda Seguire en pensamiento Si tú lo cambias te estoy Esto no para mí Si te importa fiero de moda Seguire en pensamiento ¡Oh! 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 ¡Rosario! ¡Este es todo el mundo con el pasito! ¡Ahí! ¡Epasito! ¡Soy! ¡Rosario! ¡Voyacazúy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡No, no para mí! ¡ות a王 Ihnen! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡ una vez que hay vos besos! Y eso va para mí, me importa pero ni modo, se viene a pensar de ti. Si tú lo cambias, me importa, pero ni modo, se viene a pensar de ti. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Qué suena! ¡Oh, oh, oh! ¡Rosario! ¡Oh, oh! ¡El pasito! ¡No! ¡Ávalo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Rosario! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!